Algunas inquietudes que son las que voy a sacar en esta conclusión es más dudas, por supuesto, pero también reforzando algunas hipótesis o algunas ideas que ya estaban así como dando vuelta desde tiempo y que creo que aquí se han confirmado. Y voy a ser muy breve simplemente, he intentado en estas conclusiones retomar varios de los, no tanto de los temas, sino de los enfoques que han salido aquí. Y voy a hacer dos reflexiones, una sobre las propias categorías y una sobre la interpretación y el relato historiográfico. Y sobre la categoría, voy a empezar por el subtítulo de este encuentro, que es construcciones, ambigüedades y confusiones de las categorías. Ahora, yo creo que, por supuesto, hay construcción, muy probablemente en muchos casos hay ambigüedades, pero confusión o confusiones creo que no, porque pensar que haya confusiones de categoría implicaría asumir que una categoría tiene un significado fijo y estable en el tiempo. Y creo que justamente es algo que aquí, aquí en otro lado, pero aquí también, se ha demostrado que no es cierto. Sino que lo que hay son distintos usos, situaciones, actores, que lo que hay son contenidos no explícitos, pero que podemos leer entre líneas, que no hay necesariamente una coherencia, sino coexistencia de discursos diferentes, que hay lecturas locales, repertorios de definición y eficacias de esas categorías localmente determinadas, que hay culturas sociales, jurídicas y administrativas diferentes en las que operan estas categorías, que hay negociaciones, pero que no todos tienen el mismo poder o la misma capacidad de actuación en estas negociaciones, que hay visibilidad e invisibilidad de categoría, pero esto no depende necesariamente de un proyecto predeterminado, sino que puede ocurrir, darse en la misma situación, que hay situaciones de conflicto que nos ayudan a ver con más claridad cómo operan estas categorías, que siempre tenemos que acordarnos de la importancia de quién, cómo y cuándo se está usando una categoría o cuándo se está clasificando. Y que en muchos casos la percepción o las percepciones que dan lugar a una categoría no están necesariamente relacionadas con una identidad determinada. Y cuando hemos hablado de marcadores, vestidos, comidas y otro, estamos hablando de un ámbito de percepción, no necesariamente de un ámbito de identidades. Entonces, ¿qué tipo de categorías, de qué tipo de categorías estamos hablando? Yo creo que lo único que podemos decir a ciencia cierta, que son categorías sociales. Son categorías, quizás con más precisión, socio-históricas. No necesariamente étnicas, no necesariamente identitarias, y a veces no son necesariamente categorías, solo son nombres. Y por otra parte, sobre interpretación y relato historiográfico, porque tiene mucho que ver con lo que hacemos. Se ha dicho y quiero enfatizar que tenemos una necesidad de una reflexión, de una importante reflexión crítica sobre la producción historiográfica, asumiendo nuestra responsabilidad social y las consecuencias que tiene asumir un determinado marco analítico. Y el ejemplo más claro, que aquí ha salido en varias ocasiones, es la idea del llamado sistema o sociedad de castas. Entonces, yo creo que ya estamos en un momento en que hay que poner claramente en duda ambos elementos. Sistema, sociedad, por un lado, y castas, por el otro. ¿Hay sistema? ¿Hay sociedad en singular? Pues la cosa que vemos, el papel de los actores sociales en la definición de categorías, nos dicen otra cosa. ¿Hay castas? ¿O es una lectura racializante fundada en una cierta interpretación de fuentes tardocoloniales? Y creo que es hora de repensar la interpretación de la sociedad colonial, no solo porque tiene importancia para la propia historiografía de la época moderna, sino porque tiene importancia para la historiografía de la época contemporánea y porque tiene importancia para el mundo en que vivimos ahora. Hasta aquí. ¡Suscríbete al canal!